Desde chica he sido una escritora compulsiva. Necesitaba, de alguna manera, exteriorizar todo lo que había leído desde pequeña y comienzo a escribir a los 12 o 13 años, siempre con narrativa. En estos momentos estoy por publicar mi tercer libro, que se llama El tercer hijo maldito, cuentos deformes. Y habla un poco sobre esto de escribir un libro, sacar un libro y romantizar sobre esto. Se habla mucho también sobre que lanzar un libro es como parir un hijo. Yo que tengo dos hijos, para mí parir un hijo es absolutamente distinto. Lanzar un libro con mis textos me genera ansiedad, me genera nerviosismo, no es algo grato, no lo siento como tener un hijo. Por eso es que de ahí sale el título del tercer hijo maldito. He publicado dos libros, dos libros míos. El primero es una autoedición, Escorpiones en las tripas. El segundo es una edición de Dulce. Y el tercero, que es el que está por salir, El tercer hijo maldito. También tengo muchas publicaciones en distintas antologías del país, de España y México. Y lo que siento que debería cambiar a nivel industria literaria es que debería haber el mismo nivel de difusión de la literatura del interior del país que la que tiene la literatura de la capital de la Argentina.